En el apartado de escritorio, puedes ver en la parte de arriba lo que refiere al día de hoy. Estas son estadísticas de visitas, agregados al carrito, órdenes y facturación referente únicamente a lo que va en el día. En este caso tenemos 78 visitas, 8 productos agregados al carrito, 10 órdenes y una facturación de 245 dólares. Cabe recalcar que esta información puede variar durante el día, ya que es el acumulado de todas las tiendas que tengas en línea.